Buenas tardes, señor Almanza. Bienvenido. Tenemos 10 minutos para su participación, tanto en su ponencia como alguna pregunta que le pudieran hacer algunos de los miembros de esta comisión. Bien, buenas tardes. Realmente es difícil en 5 minutos no poder resumir todas las propuestas y todas las experiencias que uno tiene en derechos humanos. No son 5 minutos, sino hasta 10. Muy bien. Bueno, pero el poeta Horacio decía parque 10, vamos a aprovechar el tiempo. Virgilio Félix Almanza de Estrella, Santiago, hijo de un policía que muere en servicio el 12 de enero de 1972 y de una modista. A raíz de eso yo quedé con 5 hermanos y tuve que hacerme obrero de la cementera para poder ayudar a mi familia y seguir trabajando. Ya estudiaba en la universidad y había tenido que parar mis estudios. Luego lo terminé en educación. Fui seminarista, luego en el colegio Ante la Monta y después estudiante a la UAS, dirigente estudiantil allá. Eso me obligó a mí a tener que estudiar otras cosas, políticas, economía, sociología, hasta sindicalismo. Fui de los fundadores como colaborador de la Central General de Trabajadores CGT. Fui también dirigente gremial del ADP de la zona donde yo trabajaba en el Liceo General Antonio Duberrin, en el Colegio Ante la Monta. Y también hoy soy dirigente de la Central Autónoma Sindical Clasita CAS. Y dirigí una institución privada se llamó IMOC, Instituto Movimiento Obrero y Campesino, que la dirigí hasta que perimió su proyecto. Mi trabajo en los derechos humanos hoy es como profesor de la Dirección Nacional de Control de la Drogas, como profesor. En el IPES, el Instituto de Policía y Educación Superior y fundador con general Manuel Súper de Sánchez en la Fundación del Doctor Rojas Nina, en la Fundación de ese Instituto de Unidad Humana de la Policía. He tenido experiencia de trabajo ecológico, ya que fui del grupo de investigación de Eugenio Jesús Marcano Fonder en algunos trabajos de él. Y tuve la experiencia del primer trabajo ecológico importante que fue en la mina de oro del Pueblo Viejo, junto con unas monjas extranjeras. Y nosotros nos introducimos con ellas. Ellas fueron deportadas después del país. Y nosotros demostramos que se está usando cianuro, que es un componente biológico criminal, un biocida. También participamos en la Falcón Riz y demás. Y en la zona de amortiguamiento y en los Haití, participamos junto con Francisco Antonio Santos en el desplazamiento de los campesinos de una zona para una comunidad de Atomayor. Participamos en luchas obreras, fundamentalmente, con las centrales de los trabajadores en la lucha de la mujer por la paridad salarial. En zonas francas no querían pagarle a la mujer igual que a los hombres. Y derrotamos a los coreanos porque decíamos igual trabajo, igual salario. En lucha democrática, nosotros, esta misma ley 1901, nosotros fuimos los primeros que proponemos eso como institución del Comité Dominicano de Reyes Humanos. En otras luchas, la ley de amnistía y la libertad de los presos políticos. Hoy, nosotros estamos en el Comité Dominicano de Reyes Humanos, la institución más grande que hay de derechos humanos en este país. Honorífico. Y tenemos, ustedes lo saben, en cada uno de sus pueblos que hay gente de derechos humanos en cada uno de ellos que viven al lado de la gente, trabajando con la gente. Hoy, por ejemplo, nuestra gente está en la frontera defendiendo, y yo les pido a ustedes, honorables legisladores, de que apoyen la ley 2801, que no es un problema solamente ecológico y de desarrollo, es la vida de la frontera. Y nosotros estamos en esa. Hoy estamos en la defensa de la presa, no presa de cola en Monte Plata, no explotación minera, así como se está haciendo en Marahona o se quiere hacer, entre otros. Nosotros, en ese Comité Dominicano de Reyes Humanos que tenemos más de 40 años trabajando en él de manera honorífica, nosotros tenemos la mejor experiencia de democracia. De nosotros hay de todo el partido. PLL, PRI, PQDC, Moda, todos. Carlos Javier Sánchez, el abuelo de Romana. Entonces, es el secretario nacional. La cosa es que nosotros hemos dado la demostración de que se puede convivir cuando tú tienes objetivos claros, con la diferencia que puede haber cuando tú tienes objetivos, tú puedes hacer el bien del país y lo hacemos por amor al prójimo por la condición de que este país necesita la unidad de todos nosotros. Hoy, que nosotros hemos trabajado con instituciones internacionales que hemos tenido la experiencia de la Corte Interamericana de Reyes Humanos, de la Comisión Interamericana de Reyes Humanos, que hemos recibido reconocimiento de las distintas nacionales de sede en Francia, invitados por el Departamento de Estado de Estados Unidos para conocer los avances de derechos humanos, que hemos estado en conferencias internacionales de la paz de la República Saharaui con la República Marruecos, el desminado de Vietnam y otros tipos de paz en el mundo, de otros tipos de acciones. Nosotros queremos poner nuestra experiencia en manos de ustedes, que así como nosotros lo hacemos en el Comité Dominicano de Reyes Humanos, nosotros lo vamos a hacer aquí, no importa los peligros que hemos sufrido, nosotros y nuestras familias y las limitaciones económicas, que hemos jugado la vida de nosotros en cientos de veces y la de mi familia, y ustedes lo saben. Así que el Comité Dominicano de Reyes Humanos debe ser la punta de lanza para el trabajo que queremos hacer en la Defensoría del Pueblo. Muchas gracias. Muy bien. Tiene la palabra el diputado Plutaco Pérez. Gracias. Bueno, su experiencia manejando instituciones debe dejarle un legado de lo que debe ser la relación interinstitucional de las distintas instituciones con los poderes públicos. Y en el caso del Defensor del Pueblo, ¿cuál usted cree que debe ser la relación que debe llevar el Defensor del Pueblo con los poderes del Estado y principalmente con el Poder Ejecutivo? La mejor posible. Este es un momento de unidad. Cuando hay crisis como la que tenemos en el mundo y en el país, nosotros tenemos que entender que si no es con unidad no vamos a avanzar. Y si nosotros no hacemos ese esfuerzo de dejar a un lado las diferencias y ponernos a trabajar con el objetivo común que es buscar soluciones entre todos para esta problemática estamos muy mal. Entonces nosotros estamos en disposición de colaborar con toda la institución del Estado, con la policía, con la Dirección Nacional de Controles de Drogas de donde soy profesor, con todo, porque nosotros tenemos que empujar a todos. Con la policía, por ejemplo, y la verdadera de nosotros insistimos en demostrarle a ellos que se puede reprimir el delito y el crimen sin violar los derechos humanos. Y esa es una enseñanza que hemos ido avanzando poco a poco y estamos avanzando. bien. Gustavo Lara. Buenas tardes, don Virgilio, bienvenido. Gracias. Dada su experiencia básicamente en la defensa de los derechos humanos, queremos saber si usted tiene conocimiento de cuál es la estructura de la defensoría del pueblo y qué mejoras usted entiende que tiene que hacerse para optimizar el servicio que tiene que dar a la ciudadanía. Sí, la estructura de la defensoría del pueblo está fundamentada primero en el defensor del pueblo y sus atuntos. También se les han agregado suplentes. Esa estructura y los responsables de diferentes de cada área. Mira, cualquier mejora que tú quieras hacer en la defensoría del pueblo o cualquier lugar que nosotros podamos ayudar tiene que ser el fruto de la participación de la mayor cantidad de instituciones y organizaciones sociales posibles, academias, iglesias, cualquier cambio que tú quieras hacer. Por ejemplo, nosotros queremos que puedan hacer su cambio en la misma ley 1901 de la propia defensoría, pero la vamos a hacer nosotros. Vamos a hacer ejercicio de democracia, vamos a empujar que todo el mundo asuma la defensoría del pueblo como parte de eso y participemos todos juntos en hacer propuestas y en búsqueda de soluciones. Muy bien, el diputado Dionisio, Juan Dionisio, por favor. Buenos días, Virgilio, gracias por estar aquí. ¿Tiene algunas ideas o ha elaborado alguna de las propuestas que tú entiendes que debe contener una posible modificación a la ley 1901? Bueno, mira, todas las ideas están escritas y están trabajadas. Por ejemplo, nosotros nos gustaría que si estamos en plena democracia y queremos empujar la democracia, ¿por qué no el defensor del pueblo no lo elige el propio pueblo? Eso no es empujar la democracia, eso no es ampliar el marco de la participación de la gente, pero nosotros tenemos que suscribir a lo que es la ley hoy, pero podemos participar en esa. Esa es una idea, nosotros tenemos otra idea, es el ministerio de la mujer puede convertirse en el ministerio de la familia, porque también hay problemas con los hombres y con los hijos y demás. ¿Por qué no en la parte privada y en las instituciones del Estado no se obliga a que una determinada cantidad de porcientos de la que no sea de grupos minoritarios, de grupos de minusválidos, de personas que tengan de publicar lo que si hay tantos así, podemos poner un 5% como instituciones en el mundo entero, un recesionista puede ser una persona sin pierna o una persona no vidente y eso es un tipo de cosas que podemos hacerlo, pero también hay otras que deben mejorarse que tienen que ver con el problema del medio ambiente. Muy bien, agotamos el tiempo de los 10 minutos, muchas gracias por participar y les deseamos éxito. Muchísimas gracias. Gracias.